El huila tiene riquezas que son inmensas, incomparables Sus bellezas naturales son el encanto de esta región Todo el que llega a Ribera y se baña allí en sus aguas termales Considera que es un sitio muy agradable y acogedor En la fuente de los termales hay agua caliente y fría Y todo esto es natural lo que parece un grande misterio El huila tiene desierto, tiene folclor, tiene artesanía Y bellezas de paisaje que lo hacen ser cada día más bello El parado de las papas también pertenece al huila Cerca de San Agustín ahí nace el río Magdalena El que quiera conocer bellezas y maravillas Vaya a la fuente a su prada y al salto de la chorrera Y de todo esto, Neiva es la capital Y de todo esto, Neiva es la capital Del departamento, Neiva es la capital Y de todo el huila, Neiva es la capital Todo lo que conocí me pareció muy bonito Porque detalladamente yo fui apreciando todo lo bueno No hay nada más agradable que el rico clima de Pitalito Por eso digo que el huila debe ser la sucursal del cielo De las bellezas del huila está la región de San Agustín El más bello relicario que se conoce en toda la historia Porque allí puede apreciarse lo que fue su antigua arqueología En la civilización de viejos tiempos que no se borra Y en Neiva la capital está el bello monumento En la valiente cacica que llamaban la Gaitana Por eso el que llega al huila y recorre el departamento Queda muy emocionado y de volverle quedan ganas Y de todo esto, Neiva es la capital Y de todo esto, Neiva es la capital Y de todo el huila, Neiva es la capital Del departamento, Neiva es la capital Todos la queremos, Neiva es la capital Todos la adoramos, Neiva es la capital Del departamento, Neiva es la capital